La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado en la Iglesia Pediré mi carrera y también he guardado la fe Solo espero que me voy a llevar Con aquellos que me voy a llevar Señor, Señor, le diré mi carrera y también he guardado la fe Solo espero que me voy a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Solo espero que me voy a llevar La corona de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Ya está preparada el que luche hasta el fin Que el Señor, que el Señor Que el Señor justo pues le dará En el día que tendrá En el día que tendrá que venir He peleado la batalla, Señor Le diré mi carrera y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar La Virgen de Jesucristo de la Iglesia Ayer un buen amigo, mi amado salvador, contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó hoy, hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya con los santos redimidos Ososo cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Gracias! 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 Las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Aunque Él se fue solo, no estoy mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. ¡Suscríbete al canal! Aunque en esta vida, al tener riquezas, sé que allá en la gloria, tengo mi mansión. La alma tan perdida, entre las pobrezas, de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, vivo caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo, pero Jesucristo, lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, bello hogar, bello hogar, bello hogar, más allá del sol. Echó por su mano, fue a prepararle a la santación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol Señor mi Dios al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mí, al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su seguimiento Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Cuán grande ser Al recoger los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuando el recuerdo del amor divino Que desde el cielo Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió por mí y murió Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré Le adoraré Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser 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 Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca Juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor Su labor, su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón El granero, su amor Trigo soy, trigo soy El granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su gran héroe yo voy Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su gran héroe yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero, del granero Del granero del Señor Del granero del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero de Jesucristo A su gran héroe yo voy Y el poder de Jesucristo Leemos en la Biblia de Jesucristo Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de Jesucristo En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Hoy te agradezco, Señor. Con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación. Gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí, y aunque yo no lo comprenda, tu me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras, Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh, Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenecer, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias, mi Señor. ¡Gracias! 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 Tú de mi alma, pan de la eternidad, del cual yo me alimento en mi necesidad. En mi fraqueza extrema se cumple tu virtud, y en medio de mis males, tú quieres mi salud. Dirige a mí tu rostro, Jesús lleno de amor, sol puro de justicia, dulce consolador. Sin tu influencia santa, la vida es un morir. Gozar de tu presencia, esto solo es vivir. Al mundo de falancias no me pertenezco ya. El cielo es mi morada, ahí mi amado está. Adonde Cristo habita, con ansias quiero ir. Eres en mi eterno gozo, con Él quiero vivir. El siempre eterno gozo, con Él quiero vivir. ¡Gracias! 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 Mía bendice, bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca alma mía, cantale, hoy me adoramos de él. Bendice alma mía al Señor, cada día, cada día, agradecer al Señor por sus bienes, por sus bondades hacia nosotros. Bendice alma mía al Señor, cuando venga el día en que mis fuerzas falten, y deje el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin, dándote gloria por la eternidad. Alma mía bendice, bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca alma mía, Cántale, hoy te adoramos de él, alma mía bendice, bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca alma mía, Cántale, hoy te adoramos de él, hoy te adoramos de él, hoy te adoramos de él. Solenes resuenen las voces de amor, con gran regocijo, tributenlo, al rey soberano, el buen salvador, Dignísimo es el del más alto honor, su amor infinito, que me guardirá, y que en sus bondades jamás soñará. Y mi misericordia nos puede contrae, y me guardaré, el mal salvador, que me guardarla. Bermit nos arlare en su nombre sin paz. Al Grandpa, al hablar, alabar, alabar, alabar a la rey. Adorar, adorar, adorarle su creer, es nuestro escudo, malo arte y sostén, de honor y potente, por siglos amén. Y un reza la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su cruz, al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el gusto murió. Alabad, alabad, alabad al grande, adorar, adorar, adorarle su creer, es nuestro escudo, malo arte y sostén, de honor y potente, por siglos amén. Alabad, alabad, alabad al grande, adorar, adorar, adorarle su creer, es nuestro escudo, malo arte y sostén, de honor y potente, de honor y potente, de honor y potente, por siglos amén. ¡Gracias! 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 Eres delancia de tu amor Con tuya y turo afán La cosa nos atá Por armas de capel Ascusa y canto de Adelma y en la tierra Cruciar a ti sin el Señor Como rompe la silla Más por nosotros lucrará De Dios el escotido Sabes quien es Jesús El que venció en la cruz Señor desea hoy Amigo de Dios Él triunfa en la pata Amigo de Dios Dios Vendrá a defendernos, demuestre su vida, satán y su futuro. Dañarnos no podrán, pues condenado está, con la palabra sanitará. Sin destruir la ventana, con quemar de su lado, es la palabra del Señor. De luz a nuestro lado, sin llego al costurón. Los bienes, mi amor, no debemos entender, todo ha de perecer. De luz, mi amor, no debemos entender, todo ha de perecer. Aurea Jungle 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 Moria Chancurá 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 ¡Suscríbete al canal!